Bueno, con estos caballos se siguen llevando los materiales, ¿no? El 95% de esa loma está construida de lomo y caballos se siguen llevando materiales en caballo. Los defensores de animales dicen que hay que acabarlo. Pero bueno, eso es una discusión de nunca acabar. Sigamos. Ahí hay más caballos, mira. Allá. ¡Dios, amigo! Ahí está, vea, vea. Domingo, que hoy es lunes. Bueno. Este es un barrio de estado 3 que se llama Belisario y este es y lo es también. No, 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 no. No, 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 no ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!